Es que soy un bandolero, me ves en los callejones, vivo aquí, ando en busca de dinero Represento el callejón donde crecí, es que soy un bandolero Me ves en los callejones, vivo aquí, ando en busca de dinero Represento el callejón donde crecí Ando en busca de dinero, pa' mi familia y pa' los parceros La calle a mí me volvió rapero, haciendo lo que yo quiero Homie soy sincero, esta es mi carrera y voy a llegar de primero Eso que me gusta en la calle no me asusta, yo traigo el estilo que a tu morrita le gusta Los que quieran entrar aquí le cobramos la multa Si no sabe quién soy, llega a la esquina y pregunta Uh, yo traigo un estilo bien cabrón Y a todas las mami le gustó, le gustó Su novio solita la dejó Porque el alma negra ya llegó, ya llegó Yo traigo un estilo bien cabrón Y a todas las mami le gustó, le gustó Mmm, su novio solita la dejó Porque el alma negra ya llegó, ya llegó Ey, chica Como el rap se fue metiendo en mi cabeza Me fui haciendo un bandolero allá en la yeka Me aglubé las lagrimitas de mi jefa Me fui por la chueca y le dije a un honey, presta A mí un pinche, pinche crimen no me pesa Y mi, y mi alma nunca estuvo presa Por más que estuviera yo tras las rejas Honey, honey, presta La calle es una vispa de aquí hoy Y en muchos de nosotros nos picó Ahora traigo el que en la van al batuy Yeah Perdóname un momento yo así soy Pero con un estilo cabrón Millones cantando y a mi son Check out Es que soy un bandolero Soy un bandolero Me ves en los callejones Vivo aquí Ando en busca de dinero En busca de dinero Represento el callejón donde crecí Es que soy un bandolero Soy un bandolero Me ves en los callejones Vivo aquí Ando en busca de dinero En busca de dinero Represento el callejón donde crecí Ladies and gentlemen Jajaja Ivory El Cuervo Los bandoleros Adán Cruz Alma Negra Colombia y México Ajá Y la isquera Flavor Alzada Desde Guadalajara Callejones Callejones Jajajaja Eh 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 eh